Desde esta madrugada, 5 con 10 más o menos que pasé por allí, hay muchísimo movimiento en la dirección de registros públicos. Vamos hasta Jorge Escurra porque nos va a comentar de qué se trata esto. Adelante, Jorge, buen día. Buen día, Violeta. Buen día también a toda la teleaudiencia de C9N. Y es así mismo como estaba diciendo, Violeta, todos los días desde hace ya dos semanas que se acumula esta gran cantidad de personas aquí en la Dirección General de Registros Públicos porque solamente se habilitan dos ventanillas. Esto debido a una huelga que se viene ya desarrollando, como bien lo decíamos, desde hace dos semanas, pidiendo el aumento en cuanto al presupuesto general de la República para el Poder Judicial. Esta medida se amplía por un periodo de 30 días aproximadamente y aquí hay personas que tuvieron que venir desde las 2, las 3 de la madrugada para poder alcanzar una de las ventanillas. Y otro dato importante también es que solamente se realizan dos trámites por persona, o sea, dos expedientes nada más por persona pueden ser tramitadas y en caso de que tengan más expedientes que tramitar deben de volver a formar fila otro día. Aquí están las personas, vamos a tratar de conversar con algunas de ellas, algunas personas inclusive son gestores ya de avanzada edad. Buen día, ¿desde qué hora estuvo aquí para poder alcanzar, estar en la fila? Las 4 de la mañana. ¿Todos los días viene o...? Todos los días, todos los días. ¿Cuántos trámites por día le dejan? Y solo dos podemos entrar y dos al día. ¿Qué opinas sobre esta situación? Lamentable. Sufrimos mucho por nada de entrar, pero ¿qué vamos a hacer? Está de nuestro cucharito. Señora, ¿ustedes qué nos puede decir sobre esta situación? ¿Desde qué hora está aquí? Y nosotros estamos desde las 4 y media y lamentable es. ¿De dónde está el venido? Capiata. ¿Desde Capiata? Sí. ¿Viene constantemente o es la primera? Sí, siempre. O sea, siempre, pero es la primera vez que nos encontramos con esta huelga. Y lastimosamente es lamentable. ¿Cuánto tiempo esperamos en la fila para poder ingresar al... Ahora son dos horas, dos horas por ahí ya. Bueno, muchas gracias. Don, ¿desde qué hora está aquí? Desde las 4 de la mañana. ¿De dónde está viniendo? ¿Yo? ¿De dónde estoy viniendo? De mi casa al barrio Tacungú. ¿Vario Tacungú? ¿Son los cribados en la... ¿Y constantemente o...? Todos los días, todos los días. Cata mi número, si quiere ver. ¿Y qué opinas sobre esta situación? Y es un desastre, amigo. Es un desastre. ¿Un desastre? ¿Ya ves? Desastre. Desastre total. Porque tenemos que salir a nuestra casa. ¿Cuánto van a esperar para poder realizar los trámites de estas dos? De cuatro a ocho y treinta, ¿cuántas horas? De ocho a cuatro... ¿Y todos los días? Todos los días. Hace dos semanas. Y hoy he esperado ahí como dos horas. Ah, ¿ya? Sí. La forma que estoy en la fila. Muchas gracias, don. Y bueno, esta es la situación. Quiero mostrarles también cómo se encuentra afuera, porque como bien lo decías, Violeta, inclusive días atrás, bajo el intenso calor, bajo el intenso sol, estas personas tuvieron que esperar por horas para poder ingresar. Y muchas de las personas, inclusive, no lograron ingresar. La policía está custodiando el lugar, está dejando entrar de tanto en tanto. Esto no es la cantidad total, como pueden ver afuera. Hay muchísimas personas esperando entrar. ¿De cuánto en cuánto va entrando? Estamos metiendo entre diez a veinte personas cada vez que entra. Muchas gracias. Entre diez a veinte personas cada vez que se deja abierta la puerta, entonces se van a entrar. Y aquí hay personas, como pueden ver, que están esperando bajo este intenso calor, aunque no hay sol hoy, pero sí días anteriores hacía muchísimo, pero muchísimo calor. Y así tenían que estar esperando estas personas. Muchas de estas personas, inclusive ya de avanzada edad, y que están aguardando. Ahí está la fila, afuera, en la calle, también. Vamos a tratar de salir para poder mostrarles también hasta dónde se extiende la fila de unos doscientos metros, aproximadamente cuando nosotros llegábamos, porque la fila doblaba. Va hasta la esquina y gira nuevamente hacia aquí. Estamos sobre Eusebio Ayala, casi de la victoria, como pueden ver. Y la fila continúa, se extiende, y luego gira y retorna nuevamente hasta este punto para poder, así, más personas formar parte de esta fila y poder tramitar sus documentos aquí en la Dirección General de los Registros Públicos, Violeta y Teleaudiencia. Vemos muchísima gente, Jorge. Es impresionante. Esta gente que está afuera, porque ahora sí ya hace bastante calor, es temprano todavía. Pero, ¿hace cuántas horas se están esperando, por ejemplo, a estas señoritas? Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle justamente. Bueno, señorita, ¿desde qué hora están aquí esperando aquí en el Sol? Yo desde las seis y media aproximadamente. ¿Seis y media? Sí. ¿Vas avanzando de a poco o no se mueve? Y al principio avanzó y después nos quedamos. Nos quedamos un poco más atrás, nos quedamos como media hora y no avanzamos. ¿Qué trámite tiene que hacer? ¿Huelga o ya no? Sí, primera vez en esta temporada. ¿Sabes que solamente dos documentos pueden hacer? Sí, sí, sé muy bien. ¿Qué trámite tiene que hacer? Tengo un certificado y una transferencia de inmuebles. Certificado y transferencia de inmuebles, dice justamente la señorita. Y bueno, son muchas las personas, como pueden ver, Violeta, y algunos deben tratar de resguardarse en la sombra. Algunos traen su sombrilla ya justamente para evitar algún tipo de insolación, porque, como bien lo decías, el calor es excesivo. Y a medida que pasan las horas, esto se vuelve aún más incontenible. Obviamente, estas personas de a poco van avanzando y no se sabe si es que les va a alcanzar ingresar o no. Voy a preguntarle aquí si le dan algún tipo de número, por lo menos. Buen día, don, ¿a usted le dan algún tipo de número, algún ticket para poder ingresar? Sí, te dan. O sea, que habían más personas entonces esta mañana. ¿Y todas estas personas? Yo creo que sí. Bueno, aparentemente le dan a todas las personas el ticket. Voy a preguntarle aquí a la última persona que está en la fila para saber si tiene algún tipo de ticket también. Buen día, ¿a usted le dan ticket o no? No, 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 ya no tenemos. ¿Van a entrar? ¿Qué les dicen? No sabemos, porque no se mueve casi en la fila. Gracias. Bueno, por lo menos aquí en la parte final ya no tienen tickets, pero hasta cierto punto decían que sí tienen tickets para poder ingresar al edificio, de la Dirección General de los Registros Públicos con relación a esta huelga, que se extiende por un periodo de 30 días. Ya han pasado dos semanas, vamos a ver si esto se destraba finalmente debido a esta situación que ellos exigen un aumento salarial, también el tema de mayor inversión en cuanto al presupuesto general de la República para el año que viene y esto finalmente no se dio en cuanto al pedido que realizaron los funcionarios del Poder Judicial y otros entes más también. de la parte de los trabajadores públicos, específicamente la fiscalía, el Poder Judicial, entre otros. Así es, Jorge, qué jornada complicada van a tener todas estas personas, porque imagínate que no se les llega a atender, ¿verdad? Prácticamente perdido el día y estuvieron allí bajo el sol, pasando hambre, todo tipo de incomodidad seguramente sin poder realizar el trámite. Gracias, Jorjito, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.